Voy a dejarte atrás Voy a dejarte atrás Voy a cruzar el ancho río para no volver No aguanto más Viviendo la opresión Me siento enemigo en mi propio país Nuestro romance no acabó Pero no puedo ya seguir Esca del éxodo De un pueblo desechable Donde la corrupción Resulta escarcelable Y usted y yo Somos culpables Voy a llevarte aquí Voy a llevarte en mí Voy a llevarme tu perfume De mujer fatal No aguanto más Viviendo la opresión Entre gorilas Y continúo así Voy a morirme joven Y sin identidad Esca del éxodo De un pueblo desechable Donde la corrupción Resulta escarcelable Y usted y yo Somos culpables No llores por mí Argentina Me quedo con tu bandera De cielo azul De mar azul Que el firmamento Iluminado por el sol Brilla donde voy Voy a dejarte atrás De la orilla de Babilón Pronto me iré Voy a dejarte atrás Voy a dejarte atrás De la orilla de Babilón Pronto me iré Esca del éxodo De un pueblo desechable Donde la corrupción Resulta escarcelable Y usted y yo Somos culpables Y usted y yo Somos culpables Y usted y yo Somos culpables Resulta escarcelable Basically Ay Somos culpables visual De un viaje Sesc No llores por княse